El plan común fue un factor importante, ya que al entrar al plan común de ingeniería y ciencia no solo viene a estudiar en ingeniería, sino que puede optar por la licenciatura en física, en astronomía y en geofísica. El campo laboral de un físico es principalmente en lo que es la investigación tecnológica y científica en la industria, en laboratorio, hacer docencia e incluso llegar a la aplicación hasta la economía. Las personas que buscamos como potenciales de licenciatura física de la Universidad de Chile son personas que tienen que ser curiosas, motivadas por ir a buscar sus respuestas y que sientan una pasión por entender el entorno que los rodea. Gracias. Gracias.